Santiago de Cuba extiende este playoff semifinal ante industriales hasta un séptimo encuentro en esta 62 serie nacional que se disputa aquí en el estadio Guillermo Moncada. Escuchemos que dicen los protagonistas. Nosotros trabajamos de principio para eso, nadie nos daba entre los primeros y siempre estuvimos ahí empujando, empujando y bueno vamos pues más. Claro es así, el primer juego hicieron sus errores pero son jóvenes, hay que entenderlo y pero después de este tercer juego han jugado tremenda pelota y ahí está el resultado. Desde la primera entrada la ofensiva avispa en Coelaguijón y marcó cinco carreras para asegurar el excelente trabajo del diestro Dani Betancurro. Nada más sabía hacer mi trabajo, ellos hicieron carrera delante, yo mantuve la ventaja y ahí está la victoria. Santiago de Cuba lleva este playoff hasta un séptimo juego, ¿qué puede suceder? Ahora el séptimo juego es para los dos pero estamos locales, pienso que mañana aquí nadie me gana. En el cuarto episodio marcarían las tres definitivas que pondría el partido con ocho anotaciones a favor de los indómitos. Después del año 99 se repite otra vez esta semifinal siete juegos. Yo pienso que sí, se va a repetir pero este era para Santiago, los muchachos en el partido y decidimos que iban a ganar el juego y mañana vamos por la victoria. Los azules amenazaron en las entradas finales pero solo pudieron descontar una anotación. El partido que el primer inning ellos se fueron adelante y bueno se llevaron la victoria, nos bajaron a nosotros con poca opción y bueno al final dio el resultado de ocho carreras por uno. Se extiende a un séptimo desafío el clásico de la pelota cubana. ¿Podrán los leones ganar en el Guillermón? ¿Podrán las avispas clasificar a una final después de 15 años? Todo se define en el coloso de la avenida de las Américas este martes a las seis de la tarde. Robier Mesa y Brita García Alberteris, Canal Cubano de Noticias.